Con una música mazo de amor en plan, deja de que tu haga el pelo Vamos a acercar a ti ni a la mente Love, chaval Se me metió en la boca, tío ¿Tú hace cuánto tiempo que no vas a pasar a ningún ser humano? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?